¿Qué es el Módulo Didáctica Digital? ¿Qué es el Módulo Didáctica Digital? De manera cada vez mejor, teniendo en cuenta los contextos de actuación y las características psicológicas de quienes aprenden. A lo largo del módulo se aproximarán reflexiones relacionadas con la didáctica y trabajadas por autores como Abley, Matos, Stoker, Larroyo y Díaz Barriga, desde posturas pragmáticas y aplicadas relacionadas con el aprender haciendo, en el marco de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como instancia de planificación donde se recrean los contextos de aprendizaje. Desde lo digital se abordará el concepto de Recurso Educativo Digital Abierto, REDA, que según el Ministerio de Educación Nacional, es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital y se dispone en una infraestructura de red pública, como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y o personalización. Para su producción se desarrollarán conceptos relacionados con lenguajes de programación, HTML5, Javascript y herramientas de autor como Descartes, que permitirán configurar el diseño y programación de los objetos interactivos de aprendizaje, que serán utilizados para el aprendizaje de las unidades didácticas de los módulos académicos de aprendizaje. Finalmente, se espera que el impacto de los objetos interactivos de aprendizaje producidos por los docentes estudiantes se vea reflejado en el trabajo formativo de las aulas, integrándolos a los sistemas de administración de aprendizaje, LMS, gracias al cumplimiento de la norma o estándar SCORM, de tal manera que puede evidenciarse el registro del estudio que se haga de los mismos. ¿Qué va a aprender? Primero, usted aprenderá a nivel general a diseñar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, recreándolas didácticamente a través de la producción de recursos educativos digitales, bajo la norma SCORM. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Diseñar instruccionalmente estrategias metodológicas y didácticas de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación didáctica de la enseñanza. Producir recursos educativos digitales abiertos, bajo licencia Creative Commons, integrados a la norma SCORM. Recursos educativos digitales. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina didáctica de la enseñanza. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada planificando didácticamente la orientación. La segunda unidad didáctica se denomina recursos educativos digitales. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina produciendo recursos educativos digitales abiertos, REDA. La segunda, ensamblando recursos educativos digitales abiertos, REDA. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que va a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociéndolo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor.